¡Feliz día a día! Y don Juan Pablo Gira quiere saber si los términos evolución y adaptación son sinónimos, aunque en ambos subyace la idea de transformación no son sinónimos, como puede comprobarse al comparar los significados de los dos en el diccionario de la lengua española. A este respecto, debemos considerar que los sinónimos absolutos son muy escasos, de lo que se deduce que son pocas las palabras sustituibles la una por la otra en cualquier contexto, advierte el maestro español José Martínez de Sousa en el manual de estilo de la lengua española. Por último, doña Claudia Vargas pregunta si todas las palabras que tienen varios significados en el diccionario son homófonas. En realidad son polisémicas, pues la polisemia es la unión de varios significados en una sola palabra. Cabe aclarar que la mayoría de los vocablos del español son polisémicos. El fenómeno contrario se denomina monosemia y es propio del lenguaje científico y técnico. Por su parte, homófonas son las voces o expresiones que se pronuncian igual que otras, pero se escriben de manera distinta. Ejemplos, vaca con B y vaca con V, basto con B y basto con V, haber en dos palabras y haber como forma del verbo en infinitivo. Sigo recibiendo sus consultas que con gusto serán respondidas en esta sección. Hasta luego.